A la izquierda Están ahí escondidos los gomones No dejo yo el arco ni el porno del mundo Vamos a ver Ahí hay más Me cago en la leche lo que hay aquí Hijo puta ¿Sabes que Gate se quedó atrasado mientras le robaba a los Vex? ¿Por qué no le pasó tan bien a la Legión Roja? Calculando similitudes entre la Legión Roja y Gate 0,0001% Además Ya está Gate es idiota Ambas sois deprimentes Unos y poco últimos Uff ¿Qué es eso tío? Te escondas Esa cosa no se activará sola Esa cosa no se activará sola Lo haría yo mismo Pero no tengo brazos A ver No me jodas que vamos a tener que saltar Venga Danto el santo ¿Mandamos al becario? Me descojones Para allá Ahí va un hombre ¿Qué ostia me voy a dar? 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 Pues si No podemos Bueno, lo suyo es no caer todos juntos tío Pues si no Estoy detrás con mi No, reanimarme un poco Ah, que estás detrás Vale, vale Y tengo que reanimar también a este ¿Cómo no? Que se ha caído Hay algo que no cuadra Bueno Mira, mira, mira Mírame A ver ¿Qué van a hacer? La turbina Si es que... Sabía yo que esto estaba aquí para algo A tomar por culo Hombre Aquí bombitas Aquí Que si saltitos Que si no Que si jiji Cuidado, cuidado Que se explota Cuidado que se explota Bueno, y ahora Aborda la perforadora Para abajo, ¿no? Me imagino Sí, sí ¿Dónde vas? No me voy a quedar aquí esperando a ver si eso se... Se convierte en un bicharraco, eh A ver A ver, que... He dado un botoncito Creo que quieren que les devolvamos su perforador Cuidado bien Oh oh ¡No! Vaya pelotazo que le he metido, macho Me le he cargado un disparo, tío, al gordo Un pelotari Eres todo un pelotari Esas bolas que hay, ¿tú las ves, Oscar? Esas bolas A ver, un segundito ¿Qué bolas? Yo veo aquí unas bolas justo delante mío Ah, no, tío Puede ser que cada... Los objetos, municiones... No puedo cogerlas, eh No puedo cogerlas Son... El último mariquiii Vale Amorti va con un salto, Amorti va con un salto Amorti va con un salto Vaya, tarde No tengo tiempo a pisarte Vale, más o menos me ha recuperado Hostia, ¿quién dispara? Ah, coño Si es que hay arriba ahí Uy, wow Uy, pues mete unas hostias Ya no Vale Dos haste Vale, buena El arco este es una maravilla, tío Tiene, ya te digo Tiene poca puntuación Pero es que se lo desfundo A ver, ¿y ahora para dónde? Por aquí, por la izquierda Por acá Uf, ¿para dónde hay que ir? ¿Por ahí? Si Pa' adentro Cuenta que se va a liar aquí No se vea No se vea Si No se vea Que una Mira, aparece el dopingpong Dentro de los árboles Escondiéndose Como el dopingpong Se esconden los cabrones, tío Deja que sea Ahí, ahí le podemos dar Tranquilamente Está muerto ya Está muerto ya Vamos a molestar a otro, hombre Están dando cosas guapas Luego habrá que ir a algún sitio Para equiparlo, tío Un segundín Vigila, vigila eso Míralo, primero A ver, ¿para dónde hay que ir? Ahí va No me voy a fijar en el brazo, tío Cuidado Ahí, hay que controlar el brazo Cuidado con el brazo Sí, sí, por eso te digo Aquí, detrás de esa piedra, bambino Voy, voy, voy Si es que hay tíos aquí en el camino Yo no he resistido y parado desde aquí Ya está Qué guapo Para arriba Uy, va Uy, va Uf Me acaba de hacer la raya en medio La máquina Espera, espera Espera, espera Corre Lo chucho Alguien me está disparando No sé qué Ahora No Creo que va a haber que bajar abajo, sí Estamos todas ¿Estamos todas? Sí Uy, demasiado Demasiado sosiego hay aquí Bueno, bueno, eso te iba a decir Aquí, aquí viene algo Bueno, pues hala Hay que bajar Hay que bajar Sí Que se cambia de sitio Ay, que lo tengo aquí Ay, que lo tengo aquí Qué cabrón Casi me tira, tío Dios, me ha follado Y a mí también A los tres Qué cabrón Liga Ay, eso te pasa por subestimarle Ay, eso te pasa por subestimarle Y encima Sin munición ya Para dispararle Pepinobos Mierda Me encargo de los bichos Que están por ahí sueltos Hay que dispararlo Con lo más potente Que tengamos, tío Bueno Yo estoy disparando A los que disparan rayos ¿Vale? Vale Se va a romper el suelo El suelo, el suelo Desaparece el suelo Y ahora hay que tener cuidado Porque esto parece que Se enciende, tío Hostia, el pelotazo que le he metido Chaval Tirarle Tirarle No Cuando dispare el fuego Tienes que saltar, bambino Sí, sí, sí Y aguantar flotando ¿Otro? ¿Los demás? Creo que caemos más Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Que no le quedará Tirar de las armas especiales, tío Que yo le quito un cuadro entero, tío. Pero con la especial. Vosotros tenéis que quererla también, tío. La manga arriba. No le piques. Vamos, vamos, que está muerto ya. Cuidado que por detrás salen gente, ¿eh? Hostia, estoy medio muerto, tío. No, 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 no. Aguanta, aguanta, escóndete, que me han matado. Estoy muerto. Dependebo el de los tres. Escóndete, escóndete. 17 segundos, aguanta. Sí, sí, estoy aguantando, estoy aguantando. Estoy escondido. Ah, me está reanimando el tío, cojonudo. Ha caído, ha caído. Ya ha caído, cojonudo. Qué buena esta, tío. Mola los adultos. FaceSafe, ¿cuál es tu evaluación de este incidente? Los registros VEX indican que los cabal habían destruido la mente y vinieron a capturarla. Si lo hubieran logrado, estimo que un 60% de este planetoide habría quedado destruido en las consecuentes batallas. Por suerte, lo habéis impedido. Qué buena, tío. Bajas con armas cinéticas. 41. Tu arma, no sé qué es eso, pero es cinética. Qué buena. Qué buena. A ver, voy a mirar el mapa. A ver dónde podemos ir, por lo menos para vender todas las mierdas. Esto tendrá una ciudad, ¿no? Esto. No sé dónde habrá dado. No, no le da nada. Ah, vale, que se va. No le da nada. Lo imagino que ha terminado nada. ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? A otra. ¿Es otra? ¿Es la misma, no? ¿O no? No lo sé, tío. Yo creo que es la misma, ¿eh? Pues tiene pinta, tío. Tu inteligencia artificial favorita estar conectada y lista. Tengo puertos de entrada dirigidos a los principales sistemas B. Sí, sí, es la misma nos piramos. Yo creo que es la misma. Sí, está en la misma, tío. ¿Por qué nos ha pedido aquí automáticamente? Buena suerte. ¿Y cómo salimos? Abrir carta estelar, espera. He abierto carta estelar. Me dice que en este momento no puedo ir a ni... A ver. Sí, sí que puedo. Cuidado. Espera un... Tarde, te la había dado. Es la misma. Tarde, te la había dado. ¿Vamos a entrar en bucle? ¿Nos vamos a entrar ahora mismo? Debería salir el mapa, tío. No, hasta va a salir otra distinta. No, pero si hasta que no seleccionas la misión... Esta es otra, esta es otra. Seis. Failsafe, estamos en tus coordenadas. Kate está atrapado en un sistema de portales Vex. ¿Nos ayudas a encontrar el origen para liberarlo? Ah, sí. Si vas con el teletransportador Vex que Kate usó, podrás desconectar el... Un momentito que voy a intentar a ver si puedo mejorar las armas, tío. Que hemos cogido cosas y estamos con lo mismo. Sí. A ver, voy a abrir personaje. A ver, quiero hablar, no. Cuánta letra es prodigioso. Lo pido. Y este, desmontar. ¡Ah, la mierda! A ver, el arma. A ver si ando a la mejor. Subfusil. No sé si es la mejor o peor. Tengo una botas. 813, 815, porque me quedo con 813. A ver, la pistola 750, la pistola no verán. Mejora. Vamos a ver. A ver. Aquí me está abrando. Nada. 770, 815. Un momento sin almazón ligero. Este es todo. Vamos a ver esto. Con el casco, sigo con el mismo. Macho, yo todo son peores que el arco que llego. A la mierda. A la F. Fuera. Y fuera. Y de armas, 8.05, 8.03. Yo de armas, la voy a probar, la que tengo. 817. 8.03, 8.05. Pero tú... Hace bastante bien. ¿Tú lo habías dado a empezar esta misión o se ha metido solo? Ah, vale. Ya hacía yo. Digo, joder, tío. ¿De cuándo esto te mete? 8.05, 8.17. ¿Qué es esto, tío? 8.17. Vino. 8.17 es bastante más que lo que tengo yo, tío. 8.17 es más que lo que tengo. Quacia lo Kat assists. 9. alternative de su vac piga.